Durante dos años hemos aprendido a reconocernos a través de nuestros ojos, de nuestras miradas. Pero, ¿habremos olvidado nuestras sonrisas? Hay algunas inconfundibles, como las de los famosos. ¿Reconocerías una sonrisa solo con verla así, una boca? Puede. No. ¿No? ¿Sí? ¿Puedo tocarlo así? Sí. ¿Puede ser Miguel Bosé? Yo no sé quién es. ¿No? Se parece un poco a ti, por cierto, ahora que estoy viendo. A ver si vas a ser tú. Ay, 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 Carlos Obera. Espérate, que tu madre lo sabe. No, pero yo sí. Ay, además me encanta. Es muy guapo. Sí, sí. Ah, vale, sí. Es el famoso factor de cine. ¿Sí? Brad Pitt. Vamos a ver. ¡Olé! Muy bien. Y no eres de aquí. No. ¿De dónde eres? Brasil. Y esta. Esta es fácil. No, la de la película, esta de... Ah, esa sí, la Angelina Jolie. ¿Tú crees que es Angelina Jolie? Hay que darle a la cabeza, además. Y te va mal. Pero esto va muy bien. Esa es la amiga de mi mujer. ¿Cómo se llama tu amiga? La actriz. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sé quién es. Julia Roberts. Roberts. Sí. Julia Roberts. Bueno, aquí decimos Roberts. Es amiga y todo. Sí, bueno, mi mujer la considero una amiga porque le gusta mucho. Este es un poco más complicado, ¿verdad? Mira, también tienes... No, no sé quién es. ¿Quién es? Este es el del pie del Caribe. El de la Gafilla. Yo también lo habría dicho. Este es ranchero, ranchero. ¿Por el bigote? Ay, no te rías. Es que cuando lo vea no le va a parecer nada ranchero. El Tarantino, ¿no? Puede ser. ¿Cuánto es Tarantino? Me han dicho Alpachino, Tarantino. Yo creo que es Tarantino. Me han dicho también un cantante de rancheras. No. Ah, bueno, también puede ser uno de los tres. Pero yo bastante, no. Es un poquito difícil, ¿eh? No lo sé esto. Es una mujer, ¿no? No, no. Un cantante de Aerosmith. Oye, premio. Pero fíjate, era complicado. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Y conoces a Aerosmith? Sí, sí. Estoy 22, sí, ese es. Ya, ya. ¿Te gusta Aerosmith? Me encanta, me encanta, sí. Ah, vale, vale, vale. Pues no sabía quién era. ¿Te parece mayor o qué? Un poco sí. Pues que sigamos reconociéndonos, las caras, los ojos y todo. Y sonriendo. Vale, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.